Caravana en contra de la privatización del puerto municipal Están pasando en este momento por enfrente de la casa del intendente que es el entregador del espacio público en Puerto San Martín Después del acto, una caravana para demostrar el rechazo del pueblo a la privatización del puerto municipal para ser entregada a la cooperativa portuaria por 30 años Cobertura especial, único medio presente, nuevaregion.com En cámara, la casa del intendente y la farmacia de su esposa